Hey que tal amigos, Hipólito Delgado por aquí. En esta ocasión les quiero hablar de tips para ahorrar energía utilizando tu acondicionador de aire. En estos días, por lo menos en estas horas, está haciendo mucho calor, le estamos dando mucho uso al aire acondicionado y probablemente nuestras facturas estén llegando un poco altas, las facturas de la energía eléctrica. Así que vamos a darte unos tips para que esta factura de la energía se mantenga bien controladita. En mi caso estoy utilizando un acondicionador de aire de la marca japonesa Daikin con tecnología Inverters, el cual elimina el consumo de energía a través de un control eficiente del compresor del aire acondicionado. Esta tecnología regula el rendimiento del compresor manteniendo la temperatura deseada en todo momento. A diferencia de sistemas convencionales que controlan la temperatura por ciclos de arranque del compresor, generando más gastos de energía y mayor variación en la temperatura del ambiente. Al eliminar los ciclos de encendido y apagado, existe mayor regulación de voltaje, lo que permite reducir el consumo de energía a hasta un 50%, alcanzar la temperatura deseada rápidamente y mantener el control preciso de la temperatura en todo momento. En el caso de este modelo, el Daikin Kirara cuenta con un sensor inteligente, el cual ajusta automáticamente su potencia de enfriamiento y redirige el flujo del aire mediante la detección de la carga de calor del área de la habitación. De esa forma se minimiza el consumo de energía a la vez que se proporciona una comodidad óptima y constante. Ahora, no todos cuentan con este Kirara de Daikin y les voy a decir entonces tips que pueden utilizar para cualquier aire acondicionado que ustedes tengan, cosas que pueden hacer para no forzar, como quien dice, el aire acondicionado para que gaste mucha energía. Número uno, coloca los equipos de aire acondicionado, tanto unidades interiores como exteriores, de tal modo que el sol le dé lo menos posible y haya una buena circulación del aire. Número dos, regule adecuadamente la temperatura, manteniéndola entre los 22 y los 25 grados. Según aumente la humedad, será necesario reducir la temperatura para mantener la misma sensación térmica. La temperatura recomendada para los meses de verano es de alrededor de 25 grados Celsius. Una diferencia con la temperatura exterior de más de 12 grados Celsius no es saludable y cada grado que disminuya la temperatura estará consumiendo un 8% más de energía. Número tres, cuando enciende el equipo de aire acondicionado, no ajuste el termostato a una temperatura inferior a la deseada. Este por eso no va a enfriar más rápido y va a ser un gasto innecesario en el consumo eléctrico. Utiliza en tu casa un buen aislamiento para evitar pérdidas de energía. Una vivienda bien aislada y acondicionada térmicamente garantiza un menor gasto energético todo el año. Instalar tornos, cerrar persianas y correr cortinas son métodos eficaces para reducir el calentamiento de nuestra vivienda ya que impiden las radiaciones directas del sol. Número cinco, ventila la casa en los horarios de menor calor, como las primeras horas de la mañana y durante la noche, para evitar un calentamiento excesivo en las horas centrales del día, donde se registran las mayores temperaturas. Mientras el aire esté funcionando, evita abrir puertas y ventanas. Número seis, el mantenimiento de los equipos y su limpieza son sumamente importantes para su funcionamiento óptimo. Los filtros de aire sucios afectan el funcionamiento y consumen energía. Límpialos una vez cada dos semanas o como mínimo una vez al mes. Bueno amigos, esos fueron seis tips que les estoy dando para ahorrar energía cuando usen sus sistemas de aire acondicionados. Como les dije, yo estoy usando el modelo Kirara de Daikin. Un excelente equipo, sobre todo por ese sensor inteligente que tiene. Si no pueden conseguir ese, bueno, les recomiendo cualquiera de esa marca que es bastante buena. Y si tienen alguna pregunta, déjenmela en los comentarios. Suscríbanse a este canal si aún no lo han hecho. Déjenme saber si este tipo de videos, de tips, de cosas que no son celulares y cosas de ese estilo, les interesa para conseguirles y hacerles otro tipo de videos así. Y nada, nos vemos señores en el siguiente. ¡Gracias! ¡Gracias!